Bueno, ya nos encontramos aquí, Telemundo Orlando, Acceso Total, el señor colombiano compadre, J Balvin, ¿cómo te encuentras? Gracias a mi hijo, muy bien, súper agradecido, aprendiendo todos los días, esperando siempre dar lo mejor a mí. Te lo voy a hablar a los colombianos, parce, repites, nuevamente aquí en los Billboard. Sí, gracias a Dios, realmente son bendiciones y hay que seguir aprovechando cada día que llegamos. ¿Qué tienes de nuevo, qué trae de nuevo J Balvin para todos sus seguidores y fans? Buena música, yo creo que eso es lo que hay que darle, buena música, que la gente se conecte con nosotros, que la gente la pase bien, que tengan música para rato. Bad Bunny, haces una presentación aquí en Billboard también, ¿viene otro por ahí algún otro talento que vas a fusionar? Vamos a cantar junto a Sabin y Linux también otra vez y obviamente junto a este monstruo del trap, que es mi parcero Bad Bunny. Es increíble, realmente hemos hecho unos éxitos espectaculares y un éxito espectacular ahora y bueno, para adelante. Bad Bunny, viene ahorita ya el Día de las Madres, ¿qué le dirías a ese día tan especial a tuya? Que Dios me las bendiga a todas las madres y a mi madre, obviamente, solo agradecimiento, pero eso es lo hecho de traerme al planeta. Saludos para Telemundo Orlando finalizando. Saludos mi gente de Telemundo Orlando, soy J Balvin, buena vibra como siempre, let go. Gracias, muy amable. Gracias, cuídate mucho. Gracias.